Vamos a iluminar nuestras mentes, a hacer preguntas y a buscar respuestas. Vamos a estudiar el firmamento, a hablar nuestra lengua y a escucharlas de otros. Vamos a construir un mañana más brillante, más próspero y completamente nuevo. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos construirlo. Vamos a trabajar juntos. Universidad de Texas, del Valle del Río Grande. Oportunidades para el siglo XXI. Universidad de Texas.